El Real Madrid deberá ajustar tras conocer la lesión de Gerson Yabuzel que le dejará fuera de la plantilla durante unas cuantas semanas, si no meses, y hoy en el canal hablamos de los planes que puede tener en mente Chus Mateo. Más minutos para Gaby Deca al 4, un paso adelante para el Illion en Diaye, acudir al mercado de fichajes, vamos a analizarlo. Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Básquet, Hablemos del Real Madrid y aquí estamos para hablar de actualidad. Y algo importante en los planes del Real Madrid, este equipo que va de una manera impresionante esta temporada, y en el que hemos ido encontrando problemas físicos, como el que tuvo el problema de salud de Walter Tavares, como la lesión de inicio de temporada de Gaby Deca, pero esta es la primera de relevancia importante, que es la baja de Gerson Yabuzel, por una rotura que lo tengo aquí apuntado, parcial del ligamento lateral interno de su rodilla izquierda, que le va a dejar a priori meses fuera de combate. Desde aquí, bueno, pues le deseamos una pronta recuperación al jugador francés, pero evidentemente trastoca los planes del Real Madrid, porque hay muchas cuestiones. Primero era la posición más débil, para mí, en cuanto al número de efectivos, porque en el resto tiene o dos o tres jugadores de altísimo nivel. Es cierto que tiene muchos planes B para poder actuar en esa posición de cuatro, que de hecho, el nombre de Guzmán Garuba, cuando se habló de un posible fichaje, bueno, pues era importante para cubrir esa posición de ala pivot, y, bueno, pues el Gerson Yabuzel va a tener que ser sustituido por otros nombres de esta plantilla del Real Madrid. Y de eso va el vídeo de hoy, de hablar de los que pueden ocupar esas posiciones, de si deben acudir al mercado, de si hay algo en el mercado que merece la pena, y de hecho, si apoyáis mucho este vídeo, podemos hacer un vídeo en los próximos días con nombres que podrían encajar en el perfil del Real Madrid para reforzar ese puesto ala pivot. Y, bueno, recordemos que el conjunto blanco solo ha fichado al campazo esta temporada, y, bueno, la verdad que los resultados están demostrando que les está yendo realmente bien. Quiero debate aquí abajo en comentarios, ¿eh? Me gustaría que, bueno, pues pudierais darme vuestro feedback sobre lo que creéis, si creéis que es importante la baja de Gerson Yabuzel, y qué erís vosotros si fueseis Chus Mateo, la dirección deportiva del Real Madrid. Bueno, la realidad es que se lesionó en el partido de Mónaco, al minuto 12 y medio, 12 y 26, una cosa así, y no tenía buena pinta, la verdad, la lesión, y es una baja, para mí, importante. Sus números es cierto que no son de superestrella, pero son 10.5 rebote, están un 56% de larga distancia en Euroliga, y es el 4 de referencia del Real Madrid. A mí no me parece el más top de Europa en el puesto de 4, ¿no? Pero sí me parece que en ese segundo escalafón es un jugador determinante, y ante la ausencia suya, pues el más optimista irá, el Real Madrid ganó una Euroliga, bueno, esto por un contexto absolutamente distinto, pero también es cierto que el que haya sido más exigente a la hora de pedir un fichaje, dirá, bueno, es que era evidente que en esa posición podía pasarte, y te ha pasado, y ahora veremos, ¿no? Qué es lo que le pasa a Gerson Yabuzer, cuánto tiempo y qué soluciones hay. La realidad es que hay cuatro opciones dentro de la plantilla, y luego una quinta que es acudir al mercado, que lo vamos a comentar al final del vídeo, que os daré un poco mi feedback. Bueno, la primera, y la más natural, es, bueno, pues ubicar a Gaby Deck en esa posición de ala pivot, donde él se siente muy cómodo, yo creo que él es alero por constitución, pero su mente y su juego es de cuatro, ¿no? Muchas veces, ¿no? Es un jugador pequeño, pero es un jugador que tiene mucha velocidad para actuar en esas posiciones, ya estamos viendo, por ejemplo, casos como el de Tadase de Kerskis o Chima Mone, que en esas posiciones, o Jabari Parker incluso, ¿no? Que son capaces de ser más rápidos que sus pares en el puesto de cuatro, y ahí tiene una ventaja. Bueno, él está a un nivel muy alto, está en Euroliga en 12 puntos, 3 rebotes, por encima también del 50% en triples, su jugador que es cierto que suple la falta de centímetros, con, yo creo, mucho carácter, anticipación, inteligencia, el Real Madrid yo creo que estructuralmente, a nivel defensivo, está muy bien organizado, y creo que, bueno, parece la solución más natural, que además abriría un poco la puerta, pues a minutos para Rudy, minutos para Alberto Abalde, más continuidad también para Sanam Musa, Fabián Coser, la posibilidad incluso de Hugo González, o sea, sería algo muy natural, y que yo creo que va a ser el plan A de este Real Madrid, sobre todo para acabar partidos, a mí es donde yo más lo veo. Paso número 2, Eli Yonendiyaye, que ya el año pasado le vimos, sobre todo en ese tramo final de Euroliga, ser un jugador decisivo, con gran impacto en defensa, ocupando una posición en la que él no había estado habitualmente, y la verdad que lo ha hecho muy bien. Este no ha tenido tanto protagonismo, de hecho ha ido bastante menos, y a mí me ha sorprendido personalmente, y creo que puede ser la ventana que se abre, para que él pueda tomar ese relevo, y ocupar esa posición. Es un jugador que me gusta, que tiene mucha capacidad defensiva, que creo que tiene que ganar consistencia en el tiro exterior, aquí lo hemos hablado mucho con Sergio Gravade, pero bueno, estamos hablando de un jugador, que de verdad puede marcar diferencias en el medio plazo, para este Real Madrid, y puede ser una buena oportunidad para, con Gravide, acompañarlo con un jugador del talento de Lyon en día. Tercera opción, que a él no le gusta, yo creo que a él no le va mucho, pero entiende que hay momentos donde su equipo le necesita, que estamos hablando de Mario G. Soña, y la posición del 4. Bueno, qué eliminatoria hizo el año pasado, ante Partizan de Belgrado, actuando de la pivot, también en la Final Four, el partido, por ejemplo, del que juegan ante Olimpiakos, es crucial, y bueno, pues es evidentemente un jugador que por físico, puede actuar en esa posición, por capacidad reboteadora, por trabajo, a mí es un jugador que me gusta mucho, y que creo, bueno, pues claramente que es un jugador que puede ser importante, en esas posiciones de a la pivot. Su temporada es de 16 minutos por partido, es decir, no está jugando mucho, 9 puntos, 4 rebotes, es decir, en su cuota de minutos puede subir, si actúa más de 4. También podría darse, que Gaby de Kiel jugaran a la vez, y bueno, pues pudieran intercambiarse. Mario Geseño es un gran jugador autosuficiente, en uno contra uno, que yo creo que se ha acabado de adaptar muy, muy bien, que él tiene capacidad incluso para echar el baúl al suelo, en un Real Madrid que quiera buscar verticalidad, puede optar por meterle en el 4, y acompañarle, por ejemplo, con Rudi, con Musa, con Campazo por fuera, y Walter Tavares, o Van Sant Poirier, y tiene un equipo muy potente, muy potente, ¿no? Creo que es una solución buena, yo creo que no es la que más le gusta, pero si es una manera de dos meses, tres meses, bueno, pues igual se lo pueden plantear, ir ocupando esas posiciones, entre estos tres jugadores que comentábamos. Y la cuarta, que es algo que creo que no hemos visto, en la etapa de Chus Mateo, sí en la etapa de Pablo Lazo, en el Real Madrid, que es ubicar a Van Sant Poirier, en esa posición. Yo sobre todo me acuerdo, la final de Copa del Rey, la de Granada, en la que jugaron Tavares y él, en posiciones interiores, y bueno, fue un reto. Yo creo que no es un recurso para el día a día, pero es algo que te puede valer, en algún momento puntual, sobre todo ante equipos que tengan jugadores muy grandes, y quieras dominar claramente el rebote. La temporada de Van Sant Poirier va para arriba, yo creo que él, aparte de que es último año de contrato, de que yo creo que físicamente está mejor, tiene el reto de los Juegos Olímpicos de París, para poder estar con Francia, después de que Joel Enlip, pues no vaya a jugar con la selección francesa, bueno, pues él está ahí, está casi en 19 minutos por partido, ha aprovechado también la ausencia de Tavares, en algunos momentos para crecer, 10 puntos, casi 6 rebotes por encuentro, ha metido un triple, incluso ya en la Euroliga, me parece la opción más rocambolesca, sinceramente, ya incluso por el bagoncesto que se hace en 2023, pues parece que no es el encaje más natural, pero tener el Illion Endiaye, que está natural desde la cantera, ya formando parte del primer equipo, la de Gaby Deck, que es un jugador contrastadísimo en el 4, Mario G. Soña, que ha sido campeón de Europa, jugando en esa posición, e incluso la de Van Sant Poirier, pues parecen opciones bastante relevantes. Y la quinta es ir al mercado, que he aprovechado este momento del vídeo, que por cierto, te pediría que te suscribas, si no lo has hecho todavía, porque ayudas mucho a que este canal crezca, llegue a más gente, o sea, esto es una cosa que está pasando mucho, hay gente que dice, me ha llegado el vídeo a través de un amigo tuyo, doy una recomendación, gracias porque ya estoy aquí, pues bueno, bienvenido. No me parece una opción descabellada, no creo que la vaya a hacer el Real Madrid, esto también es un feedback, pero no me parece una opción descabellada. Hay nombres, hay nombres, yo creo que el Real Madrid puede ir a pescar a la Europa perfectamente, yo sinceramente no ficharía un jugador para dos meses, creo que al Real Madrid no le compensa un jugador así, yo ficharía medio plazo. Recordemos que el conjunto blanco, en verano va a tener que tomar decisiones, en cuanto a construcción de plantilla, porque tiene que renovar muchas piezas, tenéis un vídeo en el canal hablando de este tema ya hace unas cuantas semanas, y ahí bueno, pues puede empezar a buscar jugadores que el año que viene le valgan. Si te vale, inviertes, sacas de un club y lo puedes firmar. Creo que ese puede ser el camino para que el Real Madrid pueda fichar un jugador. Recordemos que si firma de Euroliga, no podría jugar hasta la segunda vuelta, con lo cual tampoco le arregla mucho el panorama, porque el mes de diciembre, no sé cuántos partidos son, pero más de 10 seguro, entre 10 y 12 partidos va a jugar seguramente el equipo de Chusmateo, con una exigencia muy alta. Pero creo que hay jugadores que le pueden dar de verdad un buen rendimiento, viniendo de BCL, de Eurocap, incluso de la propia Liga CD, que si queréis, podemos hacer un vídeo aquí en el canal, ¿vale? Yo os lo dejo aquí, porque yo creo que puede ser un tema interesante. La realidad es que es un golpe importante, para el Real Madrid, ausencia de Jabuzel, porque creo que les daban muchas cosas, pero es cierto que lo pueden subsanar con diferentes jugadores. Luego, otra cosa es esto, cómo perjudique en el sentido del equipo, en el día a día, en cuanto a la plantilla, lo que le guste más a uno, lo que le guste más a otro, pero bueno, lo bueno es que tienen Real Madrid y Barcelona, con plantillas tan amplias, que pueden optar por este tipo de situaciones. Lo iremos contando, lo iremos analizando, pero quería traeros al canal, pues este análisis fresquísimo, también, de la actualidad del conjunto blanco, que había que analizar aquí en el canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, adiós. ¡Suscríbete al canal!